Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti, signo de Libra, en esta semana vamos a ver qué es lo que nos dice el mensaje del tarot en tu horóscopo semanal. Para ti, signo de Libra, te dice esta semana el tarot, ha llegado el momento de soltar emociones negativas que no te permiten avanzar día a día hacia tus logros, hacia tus metas. Así que toma esa energía positiva que el universo te está enviando, sacúdete esas lágrimas, sacúdete esa pereza y empieza a soltar lo que hoy en tu vida ya no pertenece. Lo que hoy en tu vida te pone trabas emocionales para que tú puedas salir adelante. Recuerda que tú eres una balanza y la balanza siempre está en equilibrio. Así que esta semana comienza a buscar ese equilibrio y deja a un lado todo lo que no te ha permitido avanzar por muy doloroso que sea. Así que pídele a tu poder superior que sea el que te guíe, que sea el que te lleve por esos buenos caminos de éxito, de prosperidad, de amor hacia ti y hacia los demás. En el aspecto amoroso, te dice el tarot, ha llegado el momento de ver hacia adentro. Ha llegado el momento de escucharte a ti mismo y saber qué es lo que quieres o a ti misma. De saber que realmente lo que tú estás haciendo es lo correcto. En esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de llevar a cabo o de conocer a una persona, solamente tú puedes tomar las decisiones de continuar o de no continuar con esa relación. Ya no dejes que las demás personas se metan a opinar en tus relaciones porque nunca has tomado tú una decisión. Siempre has esperado a que los demás opinen. Siempre te has ayudado de los demás para tomar decisiones y esas relaciones nunca se dan de buena manera. Porque obviamente la persona que está contigo se da cuenta que eres una persona que no sabe tomar decisiones, le molesta y se hace a un lado. Así que en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de disfrutar, de vivir y de disfrutar, así que no dejes que nadie se meta en tu relación. Todo lo que tú sientas, si hay algo que te dice esto no me gusta, platícalo o simple y sencillamente toma tu propia decisión. Si te encuentras en un periodo de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, de igual manera ha llegado el momento de que le cierres la puerta a las demás personas que son fuera de tu relación. No te dejes llevar por los chismes, no te dejes llevar por los comentarios. Hasta que tú no veas realmente lo que está sucediendo, no puedes actuar por medio de los comentarios o de los chismes que te están trayendo las demás personas en contra de tu pareja o en contra de la relación que tú estás viviendo. Así que nuevamente platica con tu pareja, platica lo que está sucediendo para que empieces a tener ese equilibrio en la cuestión del amor, en la cuestión del hogar. Recuerda que eres una balanza y las balanzas siempre deben de estar equilibradas, pero es muy importante que hables las cosas, no te hagas ideas que los demás ponen en tu cabeza. Recuerda que la maldad siempre quiere estar atacando de una o de otra manera. Así que en ti es muy fácil que la maldad ataque por medio de pensamientos, por medio de ideas que los demás puedan llegar a poner y que realmente ni siquiera es cierto. Pero como tú te dejas llevar por lo que los demás digan, pues entonces por eso tus relaciones amorosas han fracasado, porque no tomas decisiones de ti, no tomas decisiones propias. Si te encuentras en un periodo de soltería, de igual manera te dice el universo que ha llegado el momento de que te des el tiempo necesario para reestructurarte. Comienza a tener cambios de hábitos alimenticios, hacer un poco de más ejercicio, empezar a quererte, comprenderte, necesitarte a ti mismo, a ti misma, para que posteriormente el universo pueda poner nuevamente a una persona para poder compartir el amor en tu vida. En el trabajo, te dice el universo, no compares lo que antes tenías con lo que el día de hoy tienes. Antes era más trabajo, era más sueldo, efectivamente. Hoy es menos trabajo, es menos sueldo. Pero ¿qué crees? Tienes más tiempo para ti. Tienes más tiempo para desarrollar trabajos, para desarrollar proyectos. Eso es algo muy importante porque hay más tiempo. Quizá tú lo veas más endeble, este nuevo trabajo en el que has entrado. Pero si tú empiezas a ver los puntos de oportunidad, las áreas de oportunidad en ese trabajo, vas a ver que vas a ser una persona exitosa. Vas a ser una persona que va a estar ascendiendo constantemente hacia nuevos puestos, hacia nuevos cargos y vas a tener muchos más dividendos, más éxito en el área laboral. En tu negocio, de igual manera, antes a lo mejor tenías un negocio muy grande, un negocio muy próspero. Hoy, posiblemente tú sientas que tienes un negocio muy pequeño. Pero ¿qué crees? Este negocio te está dando más tiempo, te está dando más ganancias, con menos inversión que el negocio pasado. Entonces, ya no compares lo que tenías antes con lo que tienes ahora. Tienes que aprender a vivir el aquí y el ahora. No te preocupes por el pasado, no te preocupes por el futuro. Aprende a vivir lo que el universo te está dando en este minuto, en este segundo, en este momento que estás escuchando este tarot, en este momento en el que estás escuchando esta sugerencia, no te anticipes a lo que todavía no sucede porque empiezas a preocuparte, empiezas a bloquearte energéticamente. Yo te recuerdo que, yo te invito a que para esta semana, después de tu baño diario, te rocies con agua de menta, con aceite, esencia o lo que tú tengas de menta, te rocies tu cuerpo para que empiezas a cortar esa energía de vivir en el pasado o en el futuro. Tienes que vivir en el aquí y en el ahora y vas a ver que vas a tener grandes, grandes éxitos y grandes soluciones en todos los ámbitos de tu vida. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 8, tu día de éxito y prosperidad es el jueves, y el color que te va a dar ese equilibrio en tu balanza es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.